Música Muy buenas amigos de Grada 1 Pues lo prometíos deuda, la semana pasada os decía que íbamos a hablar de todos los torneos preolímpicos y aquí vamos, quedan aún por decidirse 6 plazas olímpicas son 12 equipos los que aún tienen aspiraciones de estar en Río de Janeiro y en el segundo fin de semana de abril se disputarán esos 3 torneos preolímpicos primero os recuerdo que ya están clasificadas para la cita olímpica Francia, Brasil, Argentina, Egipto, Alemania y Catar y que 12 equipos lucharán por esas 6 plazas de las que hablaba antes España está encuadrada en el segundo torneo preolímpico jugará contra Suecia, contra Irán y contra Eslovenia y el torneo se celebrará en Malmo, en Suecia deportivamente era España la que merecía ser la sede de este torneo preolímpico pero finalmente la pujanza económica de Suecia ha sido más importante y se ha llevado el torneo preolímpico para su casa el primer partido español jugará contra Eslovenia, contra la selección de Beselin-Bujovic con la que España empató en el pasado europeo y posteriormente jugará el segundo día contra Irán y el tercero contra Suecia deportivamente analizaremos cuando se acerque la cita más pormenorizadamente os recuerdo que serán durante viernes, sábado y domingo del segundo fin de semana de abril y que los dos primeros clasificados tendrán billete directo para Rio de Janeiro los que queden tercero y cuartos ya estarán eliminados y no estarán en ese sueño olímpico en el que merece estar España después de la trayectoria tan buena que tiene esta selección de Manolo Cadenas por su parte en el torneo preolímpico número 1 se jugará en Polonia, en Danz, está en Polonia, Macedonia, la Chile de Mateo Garralda y Túnez y en el torneo preolímpico número 3 está organizado por Dinamarca se jugará en Erning y allí es el grupo más duro Dinamarca, Croacia, Noruega y Bahrein Bahrein entrenada también por Fernando Barbeito, otro técnico español y sin duda el más duro y en el que se quedará fuera la selección o las selecciones más fuertes porque Dinamarca, Croacia y Noruega han demostrado ser las selecciones top en Europa y de ellas mínimo una se quedará fuera de la cita olímpica la verdad que se presenta muy atractivo ya no solo este grupo sino que todos los tres porque en todos ellos se quedará alguna selección fuerte por el camino como siempre es inevitable en cualquier cita olímpica y bueno pues lo analizaremos más detalladamente en la semana previa al preolímpico es en ese primer fin de semana de abril os prometo que estaré hablando de lo que pueda ocurrir sobre todo en el torneo preolímpico de España y bueno hasta aquí el vídeo de esta semana y la próxima semana seguiremos hablando del mundo del balomano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!